Según las cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el 74% de la población adulta en Chile sufre de obesidad, mientras que la Federación Mundial de Obesidad pronostica que en el 2030 más de 740.000 menores de 19 años tendrán sobrepeso. Cifras alarmantes que ponen urgencia a la constitución de un Consejo para el Desarrollo Saludable anunciado recientemente por el Gobierno Nacional. En este sentido también han surgido una serie de emprendimientos que buscan promover hábitos de vidas saludables. Nativos se creó con la idea de una opción para la gente que le gusta cuidarse, que le gusta verse bien, que le gusta comer algo diferente, obviamente es súper sano y entonces viene mucha gente que obviamente se cuida y le gusta obviamente tener una vida saludable como trabajamos acá con Nativos de Restaurante. ¿Cuáles son las opciones tanto en comidas como en bebidas? Mira, tenemos desde el sándwich vegetariano, tenemos jugos funcionales saludables, tenemos menús, todos los días hacemos menús para gente vegana, para gente vegetariana. No solo hay que cuidar el cuerpo sino también la salud mental porque algunas enfermedades se vinculan entre sí. La primera causa de enfermedad del ser humano es el sedentarismo y no tan solo se deriva a la obesidad, va delineado con la diabetes. Entonces esas son las primeras causas de enfermedad y de ahí empezamos con todos estos problemas de salud mental que es lo que nosotros nos dedicamos y somos expertos en el área. Hay alternativas naturales que ayudan a desintoxicar el organismo pero siempre acompañadas con alimentación saludable y ejercicios. Todo es natural en nuestra empresa y es basado en que las personas cambien su switch con lo natural, bueno dejen de comer también comida, fritura y todas esas grasas y también optamos por tener producto nutricional entonces juntamos nuestras terapias. Yo hago terapia estética, terapéutica, entonces trabajo mucho con la reducción de peso, más que nada que la persona se sienta bien, se sienta bien con ella misma. No es tanto que quede súper delgada porque todos tenemos diferentes tipos de cuerpo y organismo pero que yo el metabolismo, colon irritable, limpiamos, desintoxicamos también nuestro cuerpo. También hay opciones para veganos con alimentos sin azúcar y sin gluten que promueven una alimentación consciente. Vanga lleva dos años acá en Iquique, nuestra opción es comida solo vegana, no hay nada de origen animal, menú diario, la repostería, opción sin azúcar y sin gluten, manejamos también la maja kombucha que es una bebida a base de té fermentado y los fermentados son los que nos ayudan a mantener fortalecida la flora intestinal, prevenir algunas enfermedades, es un tipo de alimentación consciente, consciente en un contexto completo desde la forma en la que se cocina, la conciencia en la que se cocina hasta el producto que le entregamos al cliente. Esta es solo una muestra de que en Iquique los emprendedores están tomando conciencia de su rol para contribuir a los cambios positivos, no solo en lo que respecta al cuidado del medio ambiente, sino también de la promoción de hábitos alimenticios saludables para reducir las preocupantes estadísticas que posicionan a Chile en el segundo lugar del ranking de obesidad precedido por los Estados Unidos.